La Federación Internacional de Diabetes advirtió que más de 460 millones de personas en el mundo padece diabetes. Esto equivale a que uno de cada 11 adultos padece esta enfermedad. Alertaron sobre la posibilidad que el número se dispare a 578 millones para 2030 y a 700 millones en 2045. La Federación Internacional de Diabetes publicó su Atlas sobre la enfermedad, en el que destacó el desafío que enfrenta el mundo ante este mal, ya que se ha convertido en una de las 10 principales causas de muerte en el planeta. El informe muestra un aumento de 38 millones de casos respecto al año 2017, además de que más de la mitad, es decir, 50.1% de los adultos que sufren la enfermedad en el mundo no están diagnosticados. La mayoría de los pacientes tienen diabetes tipo 2, que está relacionada con la obesidad y otros factores de estilo de vida que emergen en adultos, aunque cada vez más niños la padecen. La tipo 1, que no se puede prevenir, se presenta cuando el páncreas no produce suficiente insulina, la hormona que regula los niveles de azúcar en la sangre. El jefe de la Federación Internacional de Diabetes, Nam H. Cho, destacó que esta enfermedad es un problema de salud global grave, que tiene un enorme impacto socioeconómico que no puede ser ignorado. La Organización Mundial de la Salud anunció el lanzamiento de una iniciativa para reducir los precios y aumentar el acceso a la insulina a medida que aumenta el número de pacientes y el costo de los servicios de salud, que llegará en 2019 a unos 760 mil millones de dólares, según la Federación Internacional de Diabetes.